muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de inmost episodio número 5 y creo que último episodio y bueno como sabéis en el anterior capítulo bueno pues nuestro personaje el tío de la barba que le llamo así porque no tengo su nombre como sabéis siguiendo a esa especie de zorro llegamos a una zona muy alta con una fuente en la que parece ser como que una mujer bueno nos dio una parte de como de su luz y ahí terminamos con esa historia y justo cuando terminamos nos quedamos otra vez con la historia de elisabeth de la niña que comentó que necesitaba la llave del de la puerta que hay en esa habitación del desván vale seguimos todavía un poquito perdidos todo está como aún no está todo unido pero yo espero que al final todo cobre sentido así que nada vamos allá vamos con la historia de elisabeth y a ver qué más nos pasa fijaros que bueno pues eso nos quedan poquitas poquitas cosas por hacer realmente como tres partes tres historias y vamos a ver si conseguimos averiguar qué pasó pues eso lo necesito la llave tengo que saber qué hay ahí dentro vale empuja la puerta dice podemos probar nada me deja las cajas están cubiertas por una tela con dibujos de ositos odio esas criaturas los ositos son los enemigos naturales de los conejitos algún día los borraremos a todos de la faz de la tierra con un poderoso estallido de justa venganza y sus erizas cubrirán como un manto los tejados de las casas de muñecas bueno es que nuestro amigo el el oso y que bastante cabreado lo bastó de tirar cuando estábamos al otro lado o siempre intentas empujar está como muy respondón no él el colega pero si todo este está un poco respondón vale y necesitamos una llave habrá que mirar primero un poco por la casa no vamos a ver si encontramos algo no deja seguir no parece que haya nada no en la en nuestra habitación aquí está la otra puerta que va como al jardín como es la vena huevos y este ya lo habíamos visto en su momento el deseo de los campeones supongo que no podremos salir fuera tampoco vale creo que hay un conducto cerca del techo puedo usarlo para entrar en su habitación la habitación que es como eso da igual conducto bueno voy a mirar vamos a mirar bien todo no me deja las plantas están secando está muy siniestro el conejo de verdad es rayadísimo voy a mirar a ver me tenía mucho miedo pero porque ni lo sé ni me importa vamos sacando como muchos trastos tengo que averiguar que esconden en el desván más estará buscando la llave no a hay los platos nos van a castigar y que más da ya no parece que hay a nadie tampoco para castigarnos vale pues vamos a ir abriéndolo todo esta flor se secó hace mucho hay agua por todas partes la casa veis que está toda destrozada no los cristales que bueno lo tiramos todo vamos rompieron aquí no veo nada no me sé ningún número yo sí me sé el número 3 y el 6 conoció la niña que sabía el número 415 pero no le dio tiempo a enseñármelo esta puerta siempre está cerrada y si la prendemos fuego no vuelvas a hablar nunca más con eso nunca lo siento sí que tiene como lo del fuego no le mola pues no sé tío que tengo que hacer vale a ver no sé llevo un rato dando vueltas vale tenía que subir por aquí vale vale aquí y como algo interactuar vale por fin vale hemos entrado algo bien llegaremos desde aquí a la alguna habitación creo que era lo último que me faltaba por 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 descubrir ya no de esta casa a a toalla mira pero aquí hay una puerta vamos a mirarlo todo aquí hay una silla examinar premios enmarcados y cubiertos de polvo completamente olvidados desde hace años antes le importaban mucho pero ahora le dan exactamente igual es el despacho del padre no como lo sabes no no me acuerdo hay un pasaje encima de la puerta puedes usar los libros para subir un pasaje encima de la puerta encima de la puerta encima de la puerta ahí es mi habitación no bueno ah vale genial esto es la salida normal y ahora dice que hay un pasaje ok y ya de esto quizá voy a entenderla libros polvorientos nadie los te toca desde hace mucho antes los leía a menudo eran su vida va no sé si puedo a vale hemos encontrado una nueva sala lo más como bajo de aquí no ahora ah vale por había una cama qué coño es esto vale tengo abierto todas las fotos están tapadas y hace mucho que nadie abre las ventanas el suelo está sucio antes se obsesionaba por tenerlo todo limpio ella pasó algo como sabes todo eso yo quizá fui su juguete está ahí muy rayado hay varios trastos desperdigados por la mesa el lápiz de labios se secó hace mucho a ella ya no le sirvieron para nada joder joder a ver puedo abrir esta no pero puedo subir anda ya una llave parece muy antigua tiene que ser esta tenemos la llave vale genial ahora sí no voy a también lo de los trofeos que he visto no he hecho caso no sé si los podía mirar no aquí también abre cosas vale pues tenemos la llave venga vámonos la verdad es que ha costado va a encontrar eso mira que había conseguido lo de subir allí a lo de lo lo de la cocina lo había hecho rápido relativamente rápido pero no me he fijado que podía todavía subir un poco más pero bueno parece ya que por fin vamos a desvelar que se esconde aquí pues mal rollo que cojones era una ratilla la que hacía ruido o un mapache o una rata ¿no? un mapache o una rata era eso y ahí hay algo es es era creo que era un mapache vale un mapache o sea a veces ¿no? todo lo que la oscuridad parece algo más peligroso de lo que lo que es realmente con luz ¿no? ¿cómo es posible? aquí no hay nada solo trastos viejos e inservibles bueno ahí hay algo ¿eh? ¡ay! ¿dónde están los niños secuestrados? ¿dónde los han escondido? ¿la chimenea? ¿qué? el conducto de la chimenea pero si no hay chimenea a ver a ver el reloj ¿qué es esto? o sea había una chimenea justo en el horno la palanca que había aquí está haciendo todo ya aquí yo quizá podría haberlo dejado ¿no? que también fuera un puzzle para hacer nosotros ¿qué encontraremos aquí? ¿no? curioso ¿no? ¡adentro! vale pues seguimos con elisabeth ¿eh? pero estamos en total penumbra ya no ahora no saliendo luz ¡ay Dios! el sótano está lleno de cosas viejas de niños yo tenía razón están secuestrando a niños quiero salir quiero salir de aquí por favor mamá papá por favor ¿dónde estáis? mamá papá ahora sí que los quiere ¿no? salas ocultas bien no puedes marcharte si el guardián te necesita ¿que no? uopa ahora estamos aquí en la nieve en la nieve y el guardián necesita hasta el último resto de dolor hay cuidado una cueva solo hay una salida dejar que el dolor disuelva se disuelva ríndete a él aquí falta algo ¿no? por aquí no me puedo enganchar aquí era no lo he visto pero los puros de corazón siguen cultivando sus flores puesto que su secreto sigue vivo vale los que se refugian bajo la luz de su flor viven libres del dolor y de la mirada siempre atenta del guardián los que aún tienen como esperanza ¿no? estoy cargando a todos hola la flor llena sus corazones de amor y el amor se interpone en el camino del dolor la flor es la esperanza yo creo al guardián no le sirven para nada vale pero aquellos que sirven al guardián jamás podrán tener su propia flor del alma mientras le sirvas a la oscuridad ¿no? no puedes huir de ella cada vez hay más ¿eh? no hay excavatoria para ellos pues negras son sus almas aunque robes la flor jamás será tuya bien no esperes realmente no hay que arrebatársela sino dársela algo así no debe ocurrir jamás hostia esto es como como la que le dio la flor ¿no? al tío de la barba se rinde las flores deben estar con quienes les dieron vida ¿y ahora qué? amigo ¿la bruja? tengo que salir tengo que salir antes de que vuelva no tengas miedo encontraremos mi casa solo tengo que coger provisiones agua hay que coger agua hostia hostia ha vuelto yo creo que este somos el otro el otro tío de la barba nos tiene miedo la niña ¿no? ¿por qué me ha secuestrado? llévame con papá y mamá estoy un poco perdido el caballero está hecho polvo una vez más la flor brilla esta vez que pasará esta vez sí ¿dónde están mis padres? ¿qué les ha pasado? necesito que me aclaren esto tío de verdad estoy ahora mismo rayadísimo esta vez la tenemos caballero la tiene vaya ¿cómo? o hay vaya yo aquí no estoy haciendo nada ya de momento vaya toma ya la ha matado hostia ¿qué ha dejado ahí? ¿qué ha pasado? lleno de sangre vamos a irnos los tres como queríamos ya está con ella pronto también iré yo que no ha salado no entiendo nada vale es como que ha recibido la llamada ¿no? de ella no no con nosotros no, con este no va a poder, creo que con este no puede bien o ver está destrozando a todo nunca fue un caballero sabes de una forma u otra todos servimos al guardián todos tenemos nuestros deseos y lo que es más importante su corazón no era del todo negro había cultivado su propia flor del alma no, 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 no no, 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 no Que es ella, ¿no? O sea, que la niña Realmente era la niña Lo que íbamos viendo No consiguió salvarla Y eso fue su perdición El caballero era el padre Para entendernos ¿No? Y ella jamás lo perdonó Pero sí, robó aquella segunda flor Aunque hay algo que no sabes Eras demasiado joven y nadie te lo dijo Todos estaban demasiado ocupados Demasiado inmersos en su propio dolor Le robó la flor a la muerta Te robó a ti Y te aceptó Desde lo más profundo de su corazón Pero ella no pudo Tenías que venir conmigo Debemos estar con nuestra hija Iremos con ella ¿Te enteras? Lo culpó a él Joder, algo entendiendo Te culpó a ti Algunas personas Se enfrentan a más dolor Del que son capaces de soportar Y el dolor Rompió su alma Quería que Se fueran juntos En busca de su flor Así que Partieron aquella noche Se lo llevó con ella Se llevó a mi hijo Sgra, algo Bueno Sí ¿Qué unearta? ¿Qué unaarta? ¿Qué unaarta ¡Gracias! Aquí entra la nota, ¿no? Ya voy, ya voy pillándolo todo, lo que pasa es que no quiero, quiero esperarme y este el castillo era su piso, donde vivía, donde se quemó, donde vivía ella con su familia. ¡Ay la hostia! Y esta es la escena en el castillo, lo que era como un castillo, que él está intentando que no salte. No tío. El dolor nos acompaña siempre. Puede remitir, puede apagarse, pero nunca nos abandona. Pero él sobrevivió, porque mira, lo es viejo. Y vivimos con él, haciendo todo lo posible para que no nos disuelva. Nos enfrentamos a él todos los días. Pero hay diferentes tipos de dolor. Está el sacrificio. El padre consumido por el trabajo que intenta dar un futuro mejor a sus hijos. La madre dedicada por completo a su familia hasta que se consume y no queda nada de ella. El dolor es el precio que pagas por hacer que alguien se sienta mejor. Que alguien sonría, aunque sea por un instante. Pero pagar la felicidad de alguien con tu dolor no es la única forma. La vida no quiere tu dolor, no necesita tu sufrimiento. La vida es lo que es. No hace falta luchar contra ella. Lo único que podemos hacer es recordar a los que se fueron. Y luchar con todas nuestras fuerzas por quienes siguen aquí. Todos llevamos dentro nuestro dolor. Otra forma. Aunque sientas dolor. Otra forma de recibir el dolor de alguien y convertirlo en propio. No murió, tío. La salvó, eh. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella historia sobre el dolor? Estaba equivocada. Es una historia de amor. Te la contaré. Te la contaré otra vez. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Por fin. Todo, todo coge. Todo coge al final del juego, ¿no? Sentido. Vale. Y sí, eso. Creo que al final, después de cuando le analizas todo, ¿vale? Vuelta. Querido repasar una vez ahora visto el final. Repasar un poquito los episodios para acabar de desentrañarme la historia, ¿no? Un poco. Eh. Varios factores, porque algunos no los tenía del todo acertados. Pero que ahora, viendo esta historia y analizándolo, lo empiezo a entender viendo todos los detalles, ¿no? Eh. Al final, el hombre de la barba, el que es parte de los protagonistas del juego con el que interactuamos en el juego, no es el padre. Es el abuelo de Elizabeth. Es el padre de ese hombre que era, que era, que hacía, que adoptó a Elizabeth, ¿vale? O sea, es como el abuelo, ¿vale? Eh. Cuando vemos esa escena en el castillo, que él intenta abrir una puerta, pero no puede y hay unos niños burlándose de la niña esa, realmente representa como el abuelo está intentando salvar a su nieta, la que se acabó suicidando, pero en ese momento no pudo salvarla. Por eso luego cae en ese pasadizo, ¿no? Como en esas sombras, ¿vale? Y el caballero, en todo momento, el que es, es el padre de esta historia, ¿vale? Y la flor, la que no consigue iluminar, es Elizabeth, porque cuando él la rescata del edificio ese que estaba en llamas, que por eso Elizabeth teme tanto al fuego, ¿vale? Eh. Explica la historia de cómo el padre, luego lo van juntando, intentaba todo el rato ganarse, ¿no? Su cariño, pero no podía, nunca lo conseguía, ¿vale? Y explica también cómo el guardián, esa oscuridad, es como la depresión, siempre intenta derrotarlo o conseguir ganarlo, que no salga de esa depresión, pero siempre le da un poquito de esperanza para que no acabe de caer del todo, ¿no? Y quizá esa esperanza es eso, ¿no? El acabar ganándose el afecto de la niña, el hombre. Pero, ¿qué pasa? Como decíamos, ¿no? En la historia principal, esta pareja que había tenido una hija, que acaba suicidándose, la madre nunca logra superarlo, y por eso Elizabeth, ella no la quiere, ni quiere saber nada de ella, eh. Y entonces decide acabar con su vida y con la de su marido, con la del caballero. Pues al final el caballero acaba muriendo en ese combate contra la madre, porque a la madre la depresión la había consumido del todo, ¿vale? Y en esa escena que sale corriendo después de la llamada, de esa llamada, es el abuelo de Elizabeth el que sale corriendo y que acaba salvándola al final de la escena. El que salta es el abuelo, ¿vale? Esta vez sí que consigue salvar a su otra nieta, ¿vale? Una vez lo entiendes todo, y lo hilas todo un poco, la verdad es que la historia cobra todo el sentido del mundo, ¿no? Una historia muy dura, muy dura. Nada, me ha gustado mucho, muchísimo. Sí que al final, durante todo el juego vas intentando atar cabos, no acabas de entender mucho, pero hace, pero el juego es de una manera muy, muy divertido, en el sentido de la jugabilidad, eh, y quieres saber más y más y más, cada vez más, y ese final, por fin, es cuando todo coge sentido, todo cobra sentido, y acaba de esta manera, ¿no? Que al final es muy duro, eh, pero pues representa que es al final también siempre puede haber esperanza, también, ¿no? También vemos esa escena de como el guardián, al que es el abuelo, en un momento cuando entra y ve que el caballero ya ha muerto, el guardián también lo intenta matar, es decir, la depresión intenta también derrotarlo a él, pero con él no puede, y por eso acaba rescatando a Elizabeth, que al final la vemos ya que es mayor, y vuelven a recordar la historia. Además, otra cosa que no me había dado cuenta, en el final justo, cuando están los dos sentados en el banco, están frente a tres tumbas, que son la de los padres y la de la primera hija. Así que nada, un juego corto, un juego muy bonito, que recomiendo a todo el mundo. Eso sí, si lo queréis jugar no veis esto porque hay un gran spoiler. Y nada, vamos a seguir pronto con otra serie, este ya os digo, me ha gustado mucho, y espero que a vosotros también. Nos vemos pronto, y adiós.